Con pólvora están destruyendo teléfonos públicos de UNE. Ya van tres en diciembre. Esta mañana atacaron otros tres. 23 casos menos de quemados con pólvora hubo el 24 y el 25 en Antioquia. Autoridades no bajan la guardia. Ojo con el guayabo. Le puede dar grado 3 de alcoholemia y costarle hasta 28 millones de pesos. Una toxicóloga lo explica hoy en Teleantioquia Noticias. Es muy factible que si usted terminó un consumo de alcohol tipo 1 a 2 de la mañana y te hacen un reten a las 7 de la mañana, aún te esté marcando. Dos niños fueron atacados por un perro Bull Terrier en San Antonio de Prado. El animal sigue suelto, denuncia familia de los menores. Quedarse dormido y embriagado en el carro le costó el puesto al comandante de la policía de Envigado. El director nacional de la institución lo destituyó. No hay sangre en Antioquia. Mañana harán campaña de donación masiva en el Centro Comercial San Diego. Por concertación fue definido el incremento del salario mínimo para el próximo año en 4.5%. Se trata de la segunda concertación en la administración Santos. El mínimo quedará en 616 mil pesos. Empresarios lo apoyan. Tiene que compensarse de una u otra manera con los temas de la productividad. Ciudadanía lo cuestiona. Pobres trabajadores también prestan poquita plata. Leyenda le subió un poco más, siquiera 50 mil pesos más. Yolombó recibe su regalo de Navidad. Entró en servicio la pavimentación de su entrada principal. El municipio de Valdivia es el único en Colombia que tiene un helipuerto a un costado del parque principal. El medallista olímpico Carlos Mario Oquendo le sirvió a la patria, esta vez como soldado por un día. James Rodríguez no para ni en vacaciones, mientras en Francia lo nominan entre los mejores, él entrena en casa. Los protagonistas del ponifútbol ya entraron en calor. listas las celebraciones para la final en enero en la Marte 1. Y en la cultura no se pierda la exposición de pesebres que aún está abierta en el castillo y además conozca a una mujer que trabaja por la Navidad durante todo el año.